¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas del Tito Simple en este 2024. Todas las jugadas, por supuesto, serán de streaming y a lo mejor, algunos de los partidos que jugó con Falcons. Así que vamos al lío, chicos y chicas, porque primero quería ver cómo le va Simple, quería ver lo mejor de lo mejor en estos nueve meses, y luego hablar del drama... Por cierto, yo aún sigo sin ver al tío en comentarios. ¿Dónde está el de ese disparo? Porque lo vi el otro día en Twitter y aún lo sigo buscando. ¿A quién coño ha matado Simple? Bueno, en fin. Lo que iba a deciros, de hecho, tiene que ver con ese loguito de aquí, chicos y chicas. Y es que, como sabéis, Simple sacó un curso, ¿no? Un curso en el cual iba subiendo clases y costaba, no sé si recuerdo, 150 euros. De hecho, vimos las dos primeras gratuitas y a partir de ahí iba a desarrollarlo más. Pues resulta que hace un tiempo Simple en redes sociales dijo que se retiraba de ese curso, que iba a devolver el dinero y que no iba a subir más contenido. Pues lo que ha ocurrido, chicos y chicas, es que a mucha gente no se le ha devuelto el dinero y aún tienen su biografía, el curso promocionándolo, a pesar de que no se está subiendo nada de contenido. Hubo un streamer que ha subido un vídeo de Simple más cameado y básicamente trata de eso. Me gustaría saber en comentarios si alguno de vosotros ha pagado el curso, si subió algo más que lo que vimos aquí en el canal, etcétera, etcétera. Porque la... O sea, me está preocupando últimamente Simple, chavales. No os voy a engañar. El que para mucha gente ha sido el GOAT de este videojuego, el que ha alcanzado el máximo peak, dejémoslo ahí. Pues lleva más de un año sin jugar y básicamente, bueno, de forma regular, ¿no? Porque él jugó en Falcons de Stunning. Y se mete en un curso, el cual no ha desarrollado... Situaciones extrañas, ¿no? Situaciones raras, sobre todo que ponen en tela de juicio su imagen y es la imagen de un jugador que es muy, muy querido. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto, chicos. Estaré al tanto. Si hay información, os la diré, por supuesto, como siempre. Y mientras tanto, más a disfrutar de Simple en este 2024. Vamos a ver sus mejores jugadas. Estos últimos días estaba streameando más. Así que eso me da una pequeña esperanza de que ya está grindando al juego y no se está centrando tanto en otros proyectos que a lo mejor no le hacen bien. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre, chicos. Como sabéis, encima a Navi le va todo de puta madre. No sé si Simple en su cabeza era, bueno, me voy a retirar un tiempo y en cuanto Navi me necesite me volverá a fichar porque soy Simple. Y estamos hablando de que Navi es el mejor equipo del mundo. Van volando. Tienen un JL que la gente lo sitúa. Jugador top 4 del mundo fácilmente. De hecho, lo sitúan por encima del Tito Nico. O sea, yo he visto, pues eso, ¿no? Que mucha gente pone Mones y Donk y Zaigou en ese top 3. Y el cuarto sería JL. Eso para mí me parece una locura. Y yo voy a ser totalmente honesto, merecido. Ha ganado el Major, han ganado la Pro League. Si no me equivoco, algún otro torneo más habrá ganado. La vacilada que ha metido aquí siempre es espectacular. Le dropea la Glock. Quiero creer, para que se quede vacilarle, pero justo estaba en la VP y le podría también haber baiteado el disparo de la VP. La madre que me parió. Y bueno, yo pienso que... Necesitamos a Simple, ¿no? Para meterle más chicha al competitivo. Aunque yo pienso que ahora está guay. O sea, vamos a ser totalmente honestos. El juego competitivamente está brutal. Es muy diferente a cómo está el juego en cuanto a Ranked. Y lo dicho, ojalá. Ojalá... ¿Vosotros qué futuro creéis que le espera a Simple, rollo? ¿Creéis que va a seguir esperando a Labi? ¿Qué? ¿Creéis que va a buscar otro equipo? Os recordamos que Falcons... Lo de dropear la pistola para vacilar qué es esto. Os recuerdo que Falcons va a hacer un mega fichaje, que es el de Nico. Pondrán a Simple... Juntas un patch, Nico... Aunque choquen roles. Veremos. Veremos qué es lo que ocurre. Pero sin lugar a dudas, todo el mundo está esperando su regreso. Y es que cuando alguien tan bueno de repente desaparece de la escena, se queda un poco la situación, el cuerpo raro, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero lo dicho, espero que de aquí a poco lo consiga. Veremos los cambios a partir del Major de Shanghai, porque yo creo que a partir del Major de Shanghai va a ser una absoluta locura. No sé si habrá algún otro superequipo. G2. Vamos a ver el movimiento que hace, ¿no? Porque lo de Nico, el Falcons, es una realidad. Y estaremos muy, muy pendientes. Un Falcons encima que con este roster no les está saliendo absolutamente nada las cosas. Veremos qué jugadores mantiene. Será interesante saberlo. Esta jugada es espectacular, tío. Y esta jugada se la ha sacado hace muy poco tiempo. Es muy bueno el cabrón, eh. Es muy, muy bueno. Lo que no es el halcón ese al que hace referencia. No sé si es un anime o qué cojones es. No se lo esperaba Innocent ya. Y sabe que el último está en palas. Le tira el humo. Asaltado, lo ha oído. ¿Se lo va a hacer? Ahí lo tenemos. ¡Madre mía! Encima es una posición extraña de cojones. A cinco de vida se ha hecho ese Clash. Bueno, ahora como sabéis, viene la Blast Pro. Viene evento muy, muy, muy interesante. Qué absoluto animales con el AWP, tío. Es que ojalá Simple, tío, acabe. Bueno, sigue rajeando tanto como siempre. Y lo que va a deciros. Yo creo que acabe en un super equipo o algo así. Que le vuelva la ilusión, tío. Porque ojalá en algún momento esplaye el por qué ha dejado tanto tiempo, ¿eh? Porque creo que es la vez más fuerte que he visto que un jugador tier 1 se va. O sea, porque también estuvo el caso de Device. Device no sé si estuvo fuera tanto tiempo. También estuvo muchísimo tiempo fuera, ¿eh? Lo que pasa es que Device ahora, Rolly GL, evidentemente no ha vuelto al nivel que tenía con ese Astralis tetracampeón. Pero está ahí y... Joder. Y el nivel, como digo, no es el que le hizo ser el mejor jugador del mundo. O de los mejores. Pero no es malo, tío. Y a mí lo que me daría una pena horrible es ver que Simple vuelve y no está ni entre los top 10 mejores. No sé. Lo he dicho, es como un poco extraño, ¿no? El feeling que tengo ahora mismo con Simple. Veremos cómo se va desarrollando. Veremos si antes de que acabe el año no está alguna noticia el ucraniano. Pero bueno, a lo mejor ha pasado por mucho. Y lo que estamos haciendo este es cansando para volver más fuerte. Bueno, aquí que se pone a guardar, pero flipas. Está diciendo que alguien viene. Se hace a todos, tío. Se hace absolutamente a todos. Es un animal. Vamos a ver otra jugada más y con esto vamos a despedir. Quería compartiros mi visión de cómo veo el tema Simple. También, por supuesto, de su curso, que mucha gente está hablando del tema. Es que es muy, muy bueno. Vamos a ver uno más, venga, va. El último, el último, el último. Me podría tirar aquí, os lo juro por Dios. No sé. Horas subiendo clips de este pibe. También me gustaría hablar de Kenny S, ¿eh? Y de cómo le está yendo por China. Kenny S, súper estrella ahora mismo en China, ¿eh? Una absoluta locura. De hecho, que no lo he comentado, Kenny S y Simple hicieron un evento juntos. Estuvieron jugando tal, de risas. Kenny S también jugando un poquito. Bueno, Kenny S está haciendo un poquito de todo. Pero ahí estuvo con Simple. Ha saltado, lo sabe. Ronda de partido y se hace ese nosco para acabar. Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí porque esto no se puede mejorar. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.